Música Buenos días y bienvenidos desde el Espacio Cultural Secadero que ya lo hemos inaugurado y que se pone a disposición de todos los vecinos y vecinas y visitantes que quieran conocer Granadilla Abona y este lugar emblemático, vamos a hacer la presentación de las fiestas mayores de la Villa Histórica de Granadilla Abona 2023. Está a mi lado la concejal de Cultura y Fiestas, doña Audita Mendoza Navarro, que ha sido la encargada de coordinar todo el programa para comenzar este mismo día, este viernes 2 de junio, y se van a prolongar los actos hasta el sábado 17 de junio con la realización de las actividades deportivas, concretamente el viernes 16 y sábado 17 tendremos la finalización de estos actos con la edición número 31 del Rally Villa de Granadilla. Estas fiestas que nos llegan pasadas las elecciones que no hemos querido que coincidieran, por eso se han atrasado algunos de los actos para que pudiéramos tener plena disponibilidad de todos los espacios, también para que se pudiera engalanar el pueblo como lo está haciendo en estos días y al que invitamos a todos los vecinos a que adornen sus balcones, los escaparates, porque vamos a celebrar actos tan importantes como la número 45, bueno, 45 años ya de romería de San Antonio de Padua y también bailes de taifas, galas de elección de la reina, bailes, la feria que ya está montada, actividades culturales, actividades para los niños, actividades para todas las edades, lo que nos invitan estas fiestas en honor a San Antonio de Padua y Nuestra Señora la Virgen del Rosario es a disfrutar y hacerlo de una forma sana, hacerlo de una forma distendida, ya sea con las tapas y los vinos con sensaciones que tendremos este mismo viernes por la noche aquí en el Parque de los Hinojeros, sea en la propia apertura de estas fiestas, hoy estamos presentando el programa de actos que lo pueden ustedes tener en formato digital, en la propia página web que se puede descargar en www.granadiabona.com o .org y también a través de las diferentes redes sociales del Ayuntamiento. Un programa que es variado, que tiene desde actos deportivos, actos culturales, como lo decíamos, lúdicos, para todas las edades en definitiva y especialmente para las familias, que es lo que deseamos, que se pueda disfrutar y especialmente, como lo decíamos, después de unos años muy difíciles, en los que tuvimos muchas restricciones, incluso confinamiento y que no se pudieron celebrar estas fiestas. Por mi parte, lo que quiero es animarles a que participen, a que descubran cada uno de los actos, que merece la pena estar en cada uno de ellos y que animemos también a nuestras candidatas. Este año son 28 las que participan, candidatas y candidatos, porque tenemos de ambos sexos y que además queremos que, tanto sea la gala infantil, la gala de la romera mayor o incluso la gala adulta de las fiestas, de las jóvenes, queremos que estén arropados por muchas personas. Se van a celebrar estos actos en el Parque de los Hinojeros, pero también van a rotar por diferentes espacios de la Villa Histórica, como puede ser el secadero de tabaco, que va a tener aquí desde presentaciones de libros, también algún taller e incluso exposiciones en el Museo de Historia, ya sea en el Convento Franciscano, en las plazas de nuestra villa, en las calles y en definitiva, porque esta villa vuelve a latir, lo hace con sus fiestas y deseamos que todos puedan participar, no solo los granadilleros y granadilleras, sino todas aquellas personas que se quieren acercar, porque estas son unas fiestas de la comarca, unas fiestas de Tenerife, que son muy visitadas y, por supuesto, el Día Grande, porque en Granadía Buena se cuenta el año de romería en romería, va a ser el domingo 11, con la número 45, como decíamos, este año batiendo récord también de participación, en torno, estaremos a más de 40 vehículos, en este caso ya sea entre carros, carretas y carrozas, más de 40 tendremos este año, por eso lo que pedimos desde aquí, ese domingo 11, es que vengamos ataviados con el traje típico, que lo hagamos de una forma correcta, es decir, no es un carnaval, son nuestras tradiciones y, por lo tanto, tenemos todos que colaborar para poderlas conservar. Granadilla Buena siempre se ha destacado por eso y tenemos que seguir avanzando en ese sentido para poderlo consolidar, paso a paso, de una forma firme y, sobre todo, haciendo que sea una de las romerías más importantes, una de las fiestas más importantes de la isla de Tenerife y de Canarias, porque son las fiestas de todo el municipio, de todos los barrios, que aquí se vienen identificados y participan en nuestras galas. Así que, viva San Antonio de Padua, viva Nuestra Señora Rosario y, sobre todo, voy a darle la posibilidad a la concejala, que es la organizadora de esta fiesta, que nos desgrane cada una de las actividades que tenemos. Como decíamos, no solo se queden con lo que digamos nosotros hoy, sino con todo lo que se va a ir informando a lo largo de los próximos días en los medios de comunicación y, especialmente, pues, con la descarga de ese programa, que también lo tenemos en papel, que se distribuirá, pues, en los diferentes comercios, también en la lectura del pregón, que hoy invito también a las 8 de la noche en la plaza de San Antonio de Padua y si nos llueve, porque sabemos que en junio, pues, podemos, aunque no lo crean, pero en junio en Granadilla Buena, pues, tenemos días nublados y días que nos caen algunas gotas, se trasladará al casino 11 de junio. Es decir, está preparado el traslado de ese acto en caso de lluvia y va a abrir la fiesta Doña Tita, que es una de las personas más queridas que tenemos en este casco, en esta villa, que conoce perfectamente cómo han sido las fiestas de antaño y que, entre otras gestiones, pues, lleva desde el Cine San Antonio hasta el Cine Gardi y ha estado en la propia parroquia, en la Asociación de Viudas. Bueno, en tantas y tantas asociaciones, colectivos y actividades y ella va a ser la encargada este año de la lectura del pregón. Así que quedan todos invitados y ahora le cedo la palabra a la propia concejal. Muchas gracias, bienvenidos y a participar. Pues, como bien ha comentado el alcalde, pues, comenzaremos hoy con nuestras fiestas, ya que a Granadilla de Abona, Villa de Antaño, pues, ya en junio, pues, el inicio de la fiesta. Nuestra pregonera Doña Tita, que Villa de Antaño viene dado por la época de los años 50, estas décadas de los años 50, 60, 70, donde antes, pues, se celebraba de otra manera los actos festivos, llamándose actos cívicos. Tenían especial relevancia los actos religiosos. Las personas, nuestros vecinos y vecinos, pues, comían las tortas y los dulces tradicionales en nuestras calles y engalanaban con especial pasión y ganas, pues, sus balcones. Desde el ayuntamiento queremos pedir la colaboración de todos ustedes para que pongan bonita nuestra villa, pongan bonita y celebren con nosotros de la mano, pues, nuestras fiestas, ya que vuelven a latir. Voy a hacer un pequeño desglose de los actos culturales y festivos que vamos a tener en Granadilla Casco, en Granadilla de Abona. Este año duran menos el periodo de las fiestas debido a, como ha explicado el señor alcalde, las elecciones que fueron la semana pasada y debido a esto, para no coincidir ni afectar a la ubicación de los diferentes actos, pues, se han retrasado, pero tendremos unas muy buenas fiestas en las que vamos a disfrutar todo. Comenzamos esta tarde noche a las 8 de la tarde en la plaza de San Antonio, en el portón de la iglesia de San Antonio de Padua, si el tiempo nos lo permite y si no se ha preparado el traslado para el casino, como bien ha comentado el alcalde, con la actuación especial de Miriam Cruz y también con la lectura del pregón a cargo de Doña Tita, una persona que conoce mucho y siempre ha estado implicada con todo el movimiento social, cultural de nuestro municipio, y sobre todo de Granadilla aquí, en nuestra villa. También, pues, colocaremos las bandas de candidatas y candidatos, porque este año, como bien intentamos siempre, abrimos la posibilidad tanto a niños, niñas, chicos y chicas, para que puedan participar en nuestras galas de Granadilla de Abona. Apoyamos, impulsamos que ambos sexos, pues, si es su decisión, porque también está la capacidad de poder elegir participar o no, pues, tengan esta oportunidad, considerándose, pues, una gran oportunidad para nuestros jóvenes y una gran experiencia para los niños y niñas. El sábado mañana, día 3 de junio, pues, comenzará uno de los actos más importantes, nuestro tradicional baile de taifa, donde todos los grupos y asociaciones culturales de Granadilla de Abona, de San Isidro, de Granadilla Casco, de diferentes lugares de nuestro municipio, van a participar y a dinamizar este baile de taifa, comenzando, pues, desde las 7 y media de la tarde aproximadamente, en el Parque de los Hinojeros, pues, el folclore y las tradiciones y la gastronomía van a ser los principales protagonistas de esta velada tan agradable y que todos los granadilleros y granadilleras también esperamos, pues, con ansia todos los años, ya que desde que se abre la apertura para la solicitud de las mesas del baile de taifa, pues, hay personas que acuden desde las 4 o 5 de la mañana para conseguir mesas, ya que es muy multitudinario, tenemos muy buena música, muy buenos grupos, tanto La Parranda Chasnera, Viñático, Sentir Sureño, todos estarán presentes y también como grupo invitado de esta noche, pues, también otro referente importante en Canarias en cuanto al folclore, como es Los Gofiones, que vienen desde Gran Canaria. El domingo 4 de junio, pues, tendremos la oportunidad de dinamizar y divertirnos junto a los más pequeños de la casa, de la gala infantil, con la participación de 10 niñas y de 2 niños. Pues, ellos están muy contentos, viviendo la experiencia con sus ensayos y haciendo, pues, amigos y viviendo, pues, una oportunidad también de pasarlo bien y hacer algo diferente. Estará a cargo del espectáculo La Casa del Bosque, que son espectáculos infantiles con dos pases, tanto con traje típico como con traje de noche, y también está presentado por Carolina. El día 5 de junio, pues, comenzará aquí para dinamizar una importancia y una de las prioridades que tenemos que tener es desde el área de cultura y desde el ayuntamiento, pues, dinamizar tantos espacios culturales que ofrece nuestro municipio. Ya puede hacer este secadero de tabaco, antiguo secadero de tabaco, tanto el convento, otro BIC de nuestro municipio y también el Museo de Historia de Granadilla. En sí, el lunes, pues, comenzaremos con una exposición de timples y una charla a cargo del luthier Abraham Marrero. Esta exposición, pues, se ubicará aquí, si no pasa nada extraño, pues, hasta el 16 de junio. En horario de mañana y de tarde, en el programa de fiestas, pues, también puede ver los horarios para dar la oportunidad de dinamizar este centro cultural tan importante y que tanto ha costado a este grupo de gobierno, pues, poder abrirlo y ponerlo a disposición de todos los granadilleros y granadilleras. El martes 6 de junio, pues, a las 8 y media, pues, tendrá una narrativa de historia de las antiguas lavanderas que teníamos aquí en nuestro municipio a cargo de Monperasa. Este relato y narrativa, contando las aventuras y los romances que ellas sufrían en la época, pues, cómo lo compartían entre ellas, pues, los vamos a disfrutar, pues, en el convento. En este caso, pues, iremos hacia el convento, comentando así y consiguiendo la dinamización de nuestros espacios culturales. El miércoles 7 tendremos nuestra especial gala de elección de la Romera Mayor de Granadilla de Abona. Este año contamos con cuatro candidatas, a las cuales les agradezco, igual que a los niños y niñas, pues, su participación. Conoceremos a la nueva Romera y también despediremos a la Romera del año pasado. Vendrá dinamizada esta gala, pues, con La Pimienta y con Pepe Benavente, que es la exquisitez, pues, para nuestros mayores, pues, siempre les encanta y lo pasan muy bien. Los invito a todos a venir ese día a esta gala de elección de Romera Mayor, que tendrá también lugar en el Parque de los Hinojeros. Yo no sé si Magdalena La Pimienta hará alguna receta. Pues, a lo mejor nos sorprende con algo, señor alcalde. Yo no la pruebo, ¿eh? No. Que Elvis venga también, que la pruebe, que quiero que le guste. Siempre se meten un poco con nosotros y al alcalde seguro que va a ser el primero que le va a intentar. Igual me traía, lo vamos a ver. También tendremos una presentación de un libro acerca de la historia del timple en Tenerife, su construcción, su elaboración y los timplistas importantes, pues, en nuestra isla, al cargo de José Luis Hernández Ramos y del dúo Dinamizando el Acto a Naga Duo. El viernes 9, pues, viene también uno de los actos muy importantes, ya que congregamos a más de 2.000 personas en el recinto de los Hinojeros, pues, la gala de elección de la reina y del míster adulto. Este año les agradezco tanto a chicas y chicos que han querido participar. Hemos conseguido, pues, 9 chicas en candidatas y 3 chicos, o sea que muy bien, dando oportunidad y llamando que en Granada y de Abona se pueden hacer galas, pues, con plena igualdad entre ambos sexos. Tendremos la actuación especial también a cargo del artista Lucrecia. La gala será a partir de las 9 de la noche y habrá una obertura muy bonita, a la cual no les voy a desvelar mucho, pero sé que se está trabajando mucho, mucho para tener una exquisita obertura que haga referencia también a estos años de esplendor y donde Granadilla y de Abona, pues, tenía, pues, esas presentaciones que se realizaban de la juventud, pues, va a ser algo a los cuales les invito a participar y a venir, que también será retransmitida en streaming, pero no hay nada como vivirlo en directo. El sábado 10 comenzaremos con nuestra tradicional feria de artesanía y gastronomía, tanto habrá de ambos puestos, en la plaza de San Antonio de Padua. Ella tendrá duración, pues, ambos días, sábado y domingo, coincidiendo también con el Día de la Romería. Este año le hemos dado un giro también, vamos a hacer una pequeña cata con disgustación de productos típicos, tanto para niños, niñas y personas, pues, ya adultas. O sea, a los niños se les dará zumos típicos de aquí, y a las personas, pues, también habrá una pequeña cata de vino. También habrá una charla acerca de la indumentaria tradicional para el día antes de la romería, pues, que las personas que tengan algún tipo de duda, porque no es sencillo, nuestro tradicional atuendo típico, pues, hay que venir bien y hay que apostar por conseguir y mejorar aún más si se puede, pues, que las personas acudamos a los actos, pues, ataviados adecuadamente, dando, cobrando importancia, pues, que una romería es la 45 edición y a la cual, pues, tenemos que estar de punta en blanco, si todos podemos, y para ello, pues, hemos preparado esta pequeña charla para que todos vengan y asistan. Eso será el sábado día. El día 11, pues, estamos ya, pues, llevamos tiempo trabajando para la preparación y organización de, como ha dicho el señor alcalde, en Granadía de Abona, pues, los años van de romería en romería. Pues, aquí de año en año, pues, estamos preparando ya la romería también. Ha sido un éxito. El año pasado fue una de las primeras romerías después del COVID, en la cual, pues, participaron multitud de carros, más de 50 carros. Este año, la concejalía, pues, hemos querido inscribirlos previamente para tener una mejor organización, control, dinamizarlos mejor y saber la cantidad en la que van a acudir para también poner más grupos de folclore si hacen falta y que no vayan, pues, a lo mejor mal colocados en la romería, sino hacerlo en bloque, junta, y que todo tenga música y tradición y folclore, que es lo importante. También ya se han recuperado algunas de las carrozas, que debido a la pandemia también, pues, su estado mecánico y debido a la rapidez y con todo cómo se organizó la romería, pues, habían algunas de ellas que debido a estar paradas y no poder salir en dos años, pues, había que hacer algunos arreglos y después de reunirme, pues, con los carreceros y propietarios, pues, todos van a participar. Estamos hablando ya de más de 12 vehículos grandes. También hay más de 20 carritos inscritos, como ha comentado el alcalde, y está todavía, si hay alguna persona que quiera inscribirse para carros, pues, todavía los podemos tener en cuenta. Las carrozas ya se ha cerrado el plazo. Tendremos después también, a continuación, pues, el baile amenizado por las mejores orquestas de Canarias, como es tradición en Granadía, que el baile, pues, la verbena comenzará a partir aproximadamente de las 4 de la tarde. Y vamos a disfrutar con la verbena, pues, con las diferentes orquestas, como puede ser la orquesta Tropin, la Atlanti de la Gomera, la Sabrosa, los Ideales y el grupo Aparrandados. También tendrá lugar en el Parque de los Hinojeros. Aunque sea verbena, hay que ponerse también el traje tradicional. Pues, el lunes 12 de junio, pues, tendrá lugar el espectáculo pirotécnico de bajo impacto sonoro, en el lugar de siempre, después de la misa solemne y también de la procesión, en el cual también participará, pues, nuestra banda Sociedad Cultural José Reyes Martín, un grupo y sociedad, asociación cultural referente a una de las bandas más antiguas de nuestra isla, pues, tenemos el privilegio de que esté aquí en Granadilla de Abona y ellos van a participar en las diferentes procesiones. También después de los fuegos artificiales, teniendo en cuenta que el martes 13 es el festivo local en Granadilla de Abona, pues, también el día 12, pues, esa noche tendremos una verbena amenizada por el grupo No Habrá Menos y Quimbar. El día 13 de junio, pues, es nuestro festivo local en nuestro municipio y tendremos, pues, el día del niño. Para todos los más pequeños de la casa, desde las 4 hasta las 8 de la tarde, en la iglesia de San Antonio, este año lo cambiamos, pues, para dinamizar también aquella zona un poco, ya que la feria está montada por la zona del Parque Los Hinojeros, pues, tendremos castillos hinchables, talleres y espectáculo infantil para los más pequeños de la casa. También tendremos, como ya es tradición, pues, en estos últimos años, el tradicional concierto, esta noche, el día de San Antonio, a cargo de los sabandeños. Un grupo pionero también en el folclore canario y reconocido también a nivel nacional, pues, nos visitará, como ya es tradición en estos años, pues, la villa. El día 17 de junio, como cierre, como ha comentado también el alcalde, se realizará el 16-17, pues, el rally. El rally también tendrá lugar, pues, el concierto tradicional de la banda Sociedad Cultural José Reyes Martín en el casino, pues, tendrá lugar también su tradicional concierto. Son muchas actividades aglomeradas y todas organizadas para que nos acompañen y celebremos juntos en nuestras plazas y con nuestros amigos y amigas y vecinos y vecinos, pues, nuestra festividad, una de las festividades más importantes, una de las romerías, pues, más importantes y más antiguas de la isla de Tenerife. Les invito a todos a participar en todos los actos, estaremos, pues, con ansias de que disfruten y esta tarde los esperamos, si el tiempo lo permite, en la plaza de San Antonio y si no, pues, en el casino también podemos disfrutar de una bonita velada acompañando a lo más importante y una de las protagonistas más importantes de la fiesta, nuestros candidatos y candidatas y nuestra pregonera, que al fin y al cabo ellos son el hilo conductor de las fiestas y ellos merecen el protagonismo y el cariño de todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues, este se ha ido desgranando el programa poco a poco. No todo, falta parte deportiva, incluso, pues, mencionar algunos actos. Nombraban a los sabandeños que los tendremos el día 13, pero es que mañana tendremos a los gofiones. Vamos a tener a lo mejor de la música popular canaria y así con otros grupos locales, como puede ser la parranda chasnera, que la tendremos el día de la romería, la agrupación folclórica San Antonio de Padua, que también estará en la víspera de San Antonio. Es decir, bueno, pues, tendremos tantos y tantos grupos, Corazones Alegres, incluso, que también va a participar, grupos locales también, que es muy importante, que en sus fiestas, las de su pueblo, puedan participar. Y para eso las hacemos, para que haya alegría, para que haya diversión. Ya bastante mal lo pasamos en anteriores etapas. Hemos ido poco a poco saliendo y ahora lo que hacemos es invitar. Invitar a todos ustedes porque Granadilla Abón a la Villa Histórica está de fiesta, su corazón late y queremos que todos ustedes participen. Así que muchas gracias, invitados quedan y esperamos verlos por aquí.